El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENSICO, ofrece a los trabajadores del sector de la construcción la certificación ocupacional en diferentes perfiles ocupacionales, con el propósito de certificar y facilitar la inserción del trabajador al mercado laboral. El SENSICO se siente comprometido con el sector construcción y con los trabajadores que forman parte de los recursos de cada una de las empresas que la conforman, manifestándose en las ventajas competitivas que se verán reflejadas en el desempeño de sus trabajadores a través del reconocimiento por la experiencia laboral acumulada, la certificación ocupacional a sus conocimientos básicos, oportunidad de elevar los conocimientos teóricos y prácticos, aumento del nivel de competitividad en el mercado laboral, mejores posibilidades de trabajo y de mejores ingresos, perspectiva de mejor nivel de vida personal y familiar. Uno de los requisitos primordiales de esta certificación ocupacional es que el trabajador de construcción civil certifique en el nivel básico en conocimientos y destrezas, en temas de seguridad y salud en el trabajo. Para lograr esta certificación básica en seguridad y salud ocupacional, el SENSICO ofrece dos modalidades. Uno, examen de desempeño o dos, un curso-taller de conocimientos y prácticas totalizado en 16 horas. En este curso-taller, el alumno trabajador desarrolla y pone de manifiesto las actitudes y buen funcionamiento de un trabajo efectivo y eficaz, para aprender el cómo evitar y prevenir los accidentes laborales. Este programa busca beneficiar a los 500.000 trabajadores de construcción a nivel nacional, debidamente capacitados, entrenados, evaluados y registrados en temas de seguridad y salud en el trabajo de la construcción. Con la certificación en Construcción Civil Nivel Básico Seguridad y Salud en el Trabajo en la Industria de la Construcción, se le reconocerá a través de una credencial, así como estar inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores, con certificación ocupacional en el sector construcción, implementado por SENSICO, el cual será respaldado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Al término del curso, el trabajador en construcción será capaz de cumplir con las normas básicas de seguridad y salud ocupacional y tomar las medidas correctas para evitar riesgos en el almacenamiento de herramientas, equipos, instrumentos, materiales y, sobre todo, desenvolverse óptimamente en el entorno laboral. SENSICO seguirá trabajando por el bien del trabajador, capacitando y certificando en temas que ayuden al desarrollo del trabajador, tanto en el nivel laboral como familiar. ¡Gracias, SENSICO! ¡Gracias!